Bueno, Chilpayates es una empresa de animación cultural que trata de la cultura mexicana. Queremos atacar el tema de la inclusión social, de evitar el aislamiento, favorecer el enriquecimiento de las culturas de la sociedad con todos los grupos sociales, basándose en la cultura mexicana. Es una serie de talleres que duran hora y media y entonces tenemos una serie de temáticas que se van adaptando a la temporalidad. Hoy hicimos el tianguis mexicano, preparamos unas bolsitas y la idea era que con un despacho gastronómico que se llama Despacho Gastronómico Penagos, que anualmente editan calendarios de comida mexicana, usamos las imágenes, de ahí salen todos los recortes, de los elementos más característicos de las recetas mexicanas. Entonces cada niño tuvo que ir a los puestos a negociar su receta que venía dentro de la bolsa. Y entonces sí quedamos completamente invitados a participar en las actividades de Chilpayates.